En las dos últimas ediciones de los Juegos Escolares Cienfuegos, penúltima provincia en extensión territorial, densidad poblacional e instalaciones deportivas, se ha posicionado en el segundo lugar en el medallero y tercero por provincias. Del trabajo que se realiza en el territorio y las expectativas rumbo a la próxima cita nacional del deporte escolar, el director de alto rendimiento en el territorio comenta. Bueno, para este año el baloncesto tiene una perspectiva que queremos intencionar con la participación de un equipo de baloncesto en este momento, categoría escolar, que se encuentra en el municipio de Abreu, participar en los Juegos Escolares Nacionales, uno de los deportes que nos afectó en el resultado de la 60 edición de los Juegos Escolares, buscando la manera de seguir batallando por un tercer lugar, o sea, mantener un tercer lugar y batallar un segundo lugar con la provincia de Santiago de Cuba, incorporando el baloncesto, incorporando también el baloncesto femenino que se encuentra en el municipio de Aguada hoy por hoy, un equipo de 25 atletas de béisbol de no menos grado, que será el equipo a participar conjuntamente con el baloncesto en los Juegos Escolares Nacionales para este lucho que estamos recitando ahora, en el curso 24-25. ¿Y la expectativa si fue para este año? La expectativa, tercer lugar, mantener tercer lugar y batallar por un segundo lugar, el cual nos quedamos el año pasado en un tercero, a diferencia de Santiago de Cuba, por solamente 27 puntos, donde no participamos ni con el baloncesto, ni con el béisbol femenino, ni con el balonmano, y de estos tres tenemos dos deportes que se incorporarán este año a los Juegos Escolares Nacionales. En este empeño de la familia del deporte sin poderos, de preservar y mejorar los resultados de las dos últimas ediciones de los Juegos Escolares, también están proyecciones y estrategias de trabajo locales para paliar las limitaciones de recursos que enfrenta el deporte. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.